Y sigue, y sigue la sabrosura, pero cuando joven tu mixteco chiquitita Un día me puse tomar y tomaba sin medida, y cuando yo desperté dentro de una carretilla Un día me puse tomar y tomaba sin medida, y cuando yo desperté dentro de una carretilla Y cuando yo desperté dentro de una carretilla El que me venía cargando era un compadre de pila, me dijo siga durmiendo y me daba más tequila Me dijo siga durmiendo y me daba más tequila Me dijo siga durmiendo y me daba más tequila De momento yo le dije compadre donde me lleva, me dijo ya lo traigo compadre no tenga pena De momento yo le dije compadre donde me lleva, me dijo ya lo traigo compadre no tenga pena Me dijo ya lo traigo compadre no tenga pena Me dijo ya lo traigo compadre no tenga pena El que me puse tomar y tomaba sin medida, y cuando yo desperté dentro de una carretilla Y cuando yo desperté dentro de una carretilla Y cuando yo desperté dentro de una carretilla De momento yo le dije compadre donde me lleva, me dijo ya lo traigo compadre no tenga pena De momento yo le dije compadre donde me lleva, me dijo ya lo traigo compadre no tenga pena Me dijo ya lo traigo compadre no tenga pena Me dijo ya lo traigo compadre no tenga pena Me dijo ya lo traigo compadre no tenga pena Gracias.